Los síntomas más frecuentes ante la presencia de una infección urinaria son el ardor al orinar, el aumento en la frecuencia urinaria tanto diuria de día como de noche, uno en ocasiones puede percibir un cambio franco en el color de la orina, se puede ver más turbia y en ocasiones también huele feo y frecuentemente también presenta sangre en la orina. Ante estos síntomas es recomendable y prudente pedir una cita por consulta externa prioritaria para ser evaluado en forma rápida por un médico quien establecerá la necesidad de solicitarle un examen de orina y corroborar la existencia de la infección urinaria y de esta forma hacer un tratamiento adecuado. Insistimos en que la automedicación no es prudente pues se establece una resistencia a los antibióticos con el tiempo que puede dificultar tratamientos posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!